Así se ve en las calles de Estados Unidos, una epidemia que recién comienza. Hoy, Estados Unidos supera las 100.000 muertes por sobredosis en un año. El dato supone un dramático récord para este país. Un informe elaborado por la Comisión para la Lucha contra el Tráfico de Opioides en Estados Unidos reveló datos alarmantes sobre lo que llamaron la epidemia de sobredosis de drogas, impulsada principalmente por opioides sintéticos, como el fentanilo ultramortífero. El fentanilo nos altera las áreas del cerebro que tienen que ver con el área de recompensa y que nos producen euforia, que nos producen relajación. Es una sustancia que es similar a la morfina. Estamos hablando de que es una sustancia sumamente potente para nuestro organismo. En la actualidad, el principal causante de la epidemia de opioides es el tráfico de fentanilo, hasta 50 veces más potente que la heroína y que afecta principalmente a personas de entre 18 y 45 años. Esto ha contribuido a una disminución de la esperanza de vida media en los últimos años. Los expertos señalan que esta situación le estaría costando al país aproximadamente un billón de dólares al año. Sin embargo, la criminalización y el encarcelamiento de traficantes callejeros o capos no ha resuelto el problema de las drogas ilegales. Un drogadicto en más de un 99% también tiene un problema mental. Y muchas veces, en su afán de resolver su problema mental, tratan de automedicarse ellos mismos y terminan siendo adictos. Desde 1999, las sobredosis por drogas han sido responsables de más de un millón de decesos en el país. Entre junio de 2020 y mayo de 2021, se reporta una increíble cifra de unos 100.000 fallecidos por sobredosis, es decir, 170 muertes al día, lo que representa más del doble de decesos por armas de fuego o accidentes automovilísticos. En 2021, Estados Unidos incautó 1.8 millones de píldoras falsas que contenían fentanilo. Aquí está el problema. No nos equivoquemos al respecto. La crisis de opioides fue iniciado por compañías farmacéuticas, principalmente por Duepharma, que básicamente vendió Oxycontin. Entonces, aquí está la dicotomía con todo esto. Es que tú y yo sabemos que tenemos un sistema de justicia americano que sirve a un grupo de personas. A pesar que Estados Unidos es actualmente la principal potencia económica y tecnológica a nivel mundial, no ha podido frenar el tráfico de drogas. Por el contrario, la proliferación del crimen organizado que abastece a esa nación continúa en ascenso, sin control aparente. Gracias por ver el video.